Hola, hola. El día de hoy vamos a aprender a dibujar a Jesús crucificado. Lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo lo hagamos con lápiz por si nos equivocamos poder corregir. Entonces vamos a empezar haciendo una linecita vertical que nos va a dividir el dibujo en dos partes y por aquí arriba vamos a hacer otra linecita horizontal que ya vamos dándole entonces forma a la cruz, pero por ahora es solo de guía. Bien, aquí arriba vamos a hacer un círculo grandecito para la cabeza entonces vamos a hacer acá la formita redondeada de la cabeza de Jesús más o menos algo así vamos ahora a bajar el cuerpo, vamos a sacar aquí una curva, por aquí otra curva y vamos a bajarle entonces la formita de los pies de una vez. Baja por acá está por este lado vamos a sacarle acá la formita de los pies aquí un piecito el otro baja por acá y se alcanza a ver el piecito por aquí abajo de esta manera. Vamos a hacerle entonces acá unas franjas para la túnica que ya va puesta por acá otra linecita por acá y otra por acá de esta manera que era lo único que tenía puesto aquí la parte del ombligo vamos a sacar por aquí la formita de los brazos que suben más o menos hasta acá entonces por aquí vamos a hacer lo mismo también a este lado vamos a llevarlo hasta el cuerpo también por el otro lado así y aquí vamos a hacer la manito entonces vamos a sacar acá simplemente una curva y una curva más grande acá igual es una curva para el dedo gordo y otra curva más grande para el resto de dedos no nos vamos a complicar lo vamos a hacer muy sencillo aquí vamos a hacerle entonces un círculo para el clavo que tenía en las manos y otro círculo para el clavo que tenía en los pies ahora vamos a hacer aquí la formita del rostro entonces vamos a sacar primero acá vamos a ubicar las orejitas entonces por aquí vamos a hacer la formita de las orejas por acá igual vamos a bajar aquí una curva por acá y vamos a hacerle aquí la formita de la barba algo así y por aquí la boquita está así muy triste aquí vamos a hacer la nariz de esta manera y por aquí los ojitos entonces tenía los ojitos cerrados entonces vamos a hacerle aquí simplemente una curvita para los ojitos cerrados y vamos a hacer aquí un pequeño rectángulo para las cejas de esta manera vamos a subir aquí un poquito el cabello y vamos a hacer varias lineecitas por aquí arriba algo así tendríamos entonces el cabello de Jesús vamos ahora a hacerle la corona de espinas que tenía puesta en la cabeza entonces vamos a hacerle acá dos lineecitas y por aquí vamos a hacerle otras dos más o menos así y le vamos a agregar vamos a hacerle aquí una curva que se vea que sale digamos por fuera de la cabeza y le vamos a agregar muchas muchos chucitos así que se vea que es la corona de espinas ahora digamos ya hemos terminado la parte del dibujo de Jesús pero nos hace falta dibujar la cruz entonces vamos a bordear esa cruz que hicimos al principio vamos a hacer así unas líneas por acá bordeando la cruz que hicimos al principio así lo mismo por este lado por acá más o menos por aquí procurando que más o menos nos queden igual de larguitas más o menos así está bien y por aquí abajo vamos a sacar también la lineecita del digamos del madero de la cruz y por acá lo podemos cerrar y hacer unas líneas que se vea que está enterrado entonces de esta manera hemos terminado nuestro boceto que al principio dijimos que lo íbamos a hacer con lápiz por si nos equivocábamos poder corregir ahora vamos a tomar un marcador para hacer todos los detalles entonces ya con el boceto podemos hacer el dibujo de una forma mucho más fácil vamos a empezar aquí por la carita voy a hacer primero las orejas de esta manera luego voy a bajar para hacer la formita de la barba hacemos acá la curvita de la boca la tiene cerrada lo que les digo está muy triste hacemos aquí la nariz los ojitos y vamos a hacer acá los rectángulos de las cejas de esta manera vamos a hacer el cabello por acá y le vamos a hacer los mechoncitos de cabello hasta llegar hasta acá y ahora vamos a hacerle antes de hacer la formita de la cabeza vamos a hacerle la corona de espinas entonces voy a hacer aquí la formita de los chucitos por acá por aquí abajo igual quiero que esta sea la que va por encima entonces la hago completa la otra que va por debajo entonces no la puedo hacer completa sino aquí me detengo le hago sus respectivos chucitos pero me detengo cuando se cruce con la otra y ya vemos entonces que la primera que hicimos es la que está por encima ahora sí vamos a hacer la formita de la cabeza vamos a hacer acá y vamos a agregar aquí también aquí unas pequeñas curvitas para que se vea que tiene barbita que la barba no es lisa de esta manera y por aquí arriba ya juntamos la formita de la cabeza más o menos algo así ahora vamos a ir bajando aquí con el cuerpo vamos a hacer aquí la formita de las manos entonces primero voy a hacer aquí esta curva más o menos hasta acá luego esta otra curva y ahora vamos a hacer las manitos entonces dedo gordo y hasta abajo el resto de deditos y hasta abajo voy a hacer lo mismo aquí en el otro lado entonces dedo gordo hasta abajo resto de dedos hasta abajo ahora aquí voy a hacer dijimos que este era el clavo entonces hacemos el clavo vamos a continuar aquí bajando con nuestro dibujo para hacer la formita de los pies voy a hacer primero esta linecita de la túnica entonces que baja hasta acá lo mismo por este lado ya puedo sacar entonces este pie por acá así y sacamos aquí la formita del pie hasta acá voy a bajar este y aquí también voy a hacer la línea de la túnica por acá por acá y por acá aquí hacemos la curvita del ombligo y ya vamos a bajar el otro pie que viene por aquí y se vería un poquito a este lado aquí entonces vamos a poner el clavo y de esta manera entonces habríamos terminado veamos toda la parte de Jesús solo nos haría falta hacer aquí la formita de los perdón de la cruz entonces vamos a ir haciendo aquí la formita de la cruz acá por acá de esta manera vamos a hacer así bajamos y aquí unimos en la parte de abajo y le podemos hacer aquí unas curvitas que se vea que la cruz está enterrada en el piso de esta manera ya hemos terminado nuestro dibujo solo nos haría falta quitar las líneas guías que hicimos con el lápiz al principio y ahora sí hemos terminado el dibujo de Jesús crucificado de una forma muy fácil y rápida hasta la próxima